Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba soy Fede Díaz, en nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas, o en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Ella es actriz, acaba de estrenar hace unas semanitas en cine, el fútbol y yo, película en la que participa junto a Adrián Suárez y Julieta Díaz. Y bueno, desde este lunes, lunes 4 de septiembre, la vamos a poder ver en The Pertutti Show, en el Teatro Lude, así que vamos a hablar con ella por primera vez en el programa. María Samarbide, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda. Hola, ¿qué tal Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos María cómo andás? ¿Cómo arrancaste este sábado? A mí la acabo de salir de uno de los últimos ensayos de la obra, porque ya estrenamos este lunes, así que, corriendo. Ya está. Todos los accidentes, todas las cosas impredecibles, surgen todas, obviamente, unos días antes del estreno. Exactamente. Así que poniendo mucha garra para que... Para que el lunes salga todo perfecto. Esperamos, sí, sí. La verdad que estamos laburando un montón, que estamos poniéndole mucho. Tenemos un elencazo, un equipazo, así que, nada, estamos re contentos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, decime. No, te contaba que estamos con Chacho y con Domingo, que son los dos protagonistas de la obra, que van a ser covers de Fran Sinatra y de Elvis. Yo voy a hacer Marilyn. Es una compañía teatral dentro de la obra, o sea, es una obra dentro de otra obra. Exactamente. Estran como las bambalinas y todo lo que pasa en los escenarios, las luchas de ego, de poder. Yo soy la esposa de uno de los dos protagonistas, que es Domingo, y bueno, después se arma como un trío ahí amoroso. Una cosa ahí medio descabellada, es una comedia, tiene mucho humor y nada, y tiene música de primera, que es la de Fran Sinatra, la de Elvis, y bueno, Marilyn, que se sumó con el personaje que empecé a hacer yo, porque es una obra que los chicos ya venían haciendo. Exacto. Y bueno, y ahora me sumo yo con una propuesta diferente a nivel guión, dirección, lo dije a Matías Saberna. Nada, tenemos diez bailarinas en escena, tenemos banda en vivo. Que eso está buenísimo, le da ese plus a la obra, que es único. Está buenísimo, está buenísimo, es muy rockeada, la obra, y con temas clásicos, viste, estos que escuchás y... ¡Ay, qué lindo te va! ¿Viste? Sí, 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 que está buenísimo eso. Sí. Te iba a preguntar, María, ¿cómo te llega la propuesta para incorporarte a The Pertutti Show? Por el director, por Matías Saberna, que es amigo mío. Y enseguida dijiste que sí. Sí, obvio, vamos a ver. Aparte me dijo, pensamos en vos porque hay un personaje que después tiene que hacer cover de Marilyn. Ok, ya está. Ok, claro, ¿dónde es? ¿A dónde voy? Tal cual, tal cual. Y van a estar entonces todos los lunes a las 20 horas, las entradas ya están en venta por Platianet o en boletería. Todos los lunes, 20 horas. Te puedo ir a las una hora antes, a las 19, va a haber una barra libre, pueden tomar lo que quieran, relajar un poco. Ah, muy bien. Es una propuesta, viste, por ahí para la gente que sale de la oficina. Tal cual, lunes 20 horas. Estresada, lunes, entonces terminás la oficina. Viste que el lunes es como un día que terminás el fin de semana y arrancás el lunes medio así como regañadientes. Lindo para terminar el lunes bien arriba. Claro, la idea es como una propuesta, como si estuvieras un fin de semana el lunes. Tal cual. Entonces salís de la oficina, te descontracturás un poco, tenemos una barra espectacular que va a estar en la puerta del teatro, entonces te tomás unos traguitos, relajás un poco, dejás la oficina y te preparás para ver esta obra. O sea que es una propuesta, no es una comida musical ni tampoco es una obra teatral, es una obra teatral con canciones. Entonces es una propuesta diferente con canciones, encima que no es que son inventadas o desconocidas, son los clásicos. Sí, sí, todas conocidas que cualquiera puede cantar. De Elvis, claro, de Elvis, de Sinatra y bueno, de Marilyn también. Entonces nada, yo estoy re contenta porque le reapuesto a este producto porque me parece que está buenísimo. Yo siempre cuando elijo un producto, pienso si yo lo iría a ver. Claro, es importantísimo eso. Viste, porque uno por ahí hace cosas y dices, pero no te das cuenta que en el visto de verdad no es algo que irías a ver. ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces yo también, o desde la actriz, siempre como, si fuera espectador, ¿qué me gustaría ver? Sí, tal cual, sí, sí, sí. Y nada, es una obra que yo iría a ver. Bueno, tipo, saldría, ponerle si tuviera un laburo convencional, saldría de mi laburo, me iría a tomar unos traguitos, barra gratis, imagínate, me iría a tomar unos traguitos una hora antes y entraría a ver una obra con una propuesta que la verdad que está buenísimo. Que está bueno, sí. Estamos esforzando un montón, tenemos toda gente de primera. Te iba a preguntar, que siempre me gusta preguntarle esto a los actores cuando están a punto de estrenar, en tu caso, ¿a qué le tenés más miedo el día del estreno? ¿A qué le tengo más miedo? Sí. Y hay algo que a todos los artistas nos pasa, tipo, que no haya gente, ¿viste? Sí. Y hay gente, y hay gente, es como, digo, la pregunta. O sea, ahí sería ya un tema de terceros, o sea, nada personal, o sea, no es ni la letra, ni la música, ni... Primero es que haya gente, porque es re importante para el artista poder contar, ¿viste, la historia? Sí, tal cual. Que no hacemos el arte para uno, lo hacemos para el otro, y eso es como nuestro leitmotivo. Entonces, está buenísimo que haya gente que pueda recibir ese mensaje, recibir esto por lo que nos esforzamos tanto. Tal cual. ¿Te ha pasado alguna vez de...? El segundo me da miedo a las lagunas mentales. Ah, bueno, ese es un clásico. Me voy a olvidar todo, o sea, no sé, y antes de salir a escena, tipo, yo siento que no sé nada, que no voy a poder hacer nada. ¿Para qué estoy acá? Sí, aparte me empiezas a decir, pero ¿por qué elijo este trabajo que me angustia, que me hace tan mal, que me hace sentir esto justo...? Pero son, tipo, los cinco minutos... Sí, tal cual. ...sale a la escena. Es el principio. Y ahora es que feliz. Y sí, sí, sí. Pero es como esos cinco minutos. Y una vez que pisás, y que todo empieza a fluir, y es como que se abre una grieta en el universo, y empieza como a fluir esa energía... Te olvidás de todo. Uno ya se relaja y entiende que es un comunicador y nada más. Sí, sí, sí. Se corre en el ego, se corre de la estupidez, de los pensamientos que no nos llevan a ningún lado, y uno es solamente un canal en este momento para transmitir algo. Exactamente. Un hecho artístico, que es tan lindo nuestro trabajo. Ni hablar. Te iba a decirte, nombraste por un lado la falta de gente y por otro lado las lagunas mentales. ¿Te ha pasado en algún momento que te haya tocado alguna de esas dos? Las dos, obvio. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pasó a vos internamente? Y bueno... Igual creo que la laguna mental es peor en ese caso. La laguna mental es fabulosa, porque uno saca como de su interior cosas que no se imagina. Exacto. Y si uno como que se relaja y se amiga con la situación, tipo, pueden pasar cosas brillantes. Exactamente. Nada, somos artistas y qué sé yo, cuando uno arranca a estudiar, lo primero que hacen antes de ver texto y todo es improvisación. Entonces, uno sabe lo que quiere contar. Y bueno, lo contás como podés. Exacto. Bueno, pero viste que hay actores que ante esa laguna mental se paraliza y no sabe cómo seguir. Pasa también. No, a mí no, a mí nunca me pasó. Me pasó, sí, que digo, ay, y ahora y salgo con cualquier cosa y en algún momento cae la laguna y sigo por el camino. Y es normal. Tal cual. Porque, nada, somos seres humanos y nos equivocamos. Y aprendemos y bueno. Exactamente. Te iba a preguntar, porque bueno, hace poquito estrenaron esta película que le fue también, está yendo también el fútbol y yo junto a Adrián Suárez y Julieta Díaz. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia de hacer esta película, de compartir con ellos, de...? Nada, fue increíble. Yo estoy feliz porque era mi sueño como laburar con Adrián. Yo le admiro un montón de las comedias que hace, viste, de pelis y todo. Entonces, desde Un novio para mi mujer, que para mí fue increíble. Grandes películas. Esa peli, entonces, nada, estaba re nerviosa, pero fue súper placentera, porque, nada, Adrián la tiene clarísima, sabe lo que quiere, entonces enseguida te organiza todo, viste. Exacto. Labura desde hace años y la tiene clara y ve como lo macro. Entonces, uno como que está tranquilo. ¿Y tenés así algún, si te dieran a elegir entre cine, teatro, tele, podrías elegir una o sería imposible elegir una opción? A mí me gusta todo, te puedo decir de personajes. En realidad, lo que no me gusta mucho es la tira diaria por el tema de los tiempos. Claro. Viste, prefiero como una serie de tele, o prefiero una película, o prefiero el teatro, por una cuestión de que uno como artista tiene más tiempo para construir, para transitar las escenas y para todo, que por ahí la tele tira diaria no te lo permite. Es hacer, 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 hacer. Claro, claro, pero igual, bueno, nada, el laburo siempre es bienvenido. Sí, todo es bienvenido, exacto. Lo que sea, va a estar bien. Exacto. Obviamente hay personas que nos gustan más o menos, pero, nada, es trabajo. Sí, sí. Es como la persona que labura en una oficina, en un comercio, en cualquier lado, y, nada, hay cosas que le gustan más, cosas que le gustan menos, pero bueno. Es trabajo al fin. Sí, claro. Exactamente. María, te iba a preguntar, ¿quién fue el primero que te dio una oportunidad en el medio? El primero Carnevale. Carnevale. Justo. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Hice una película que se llamaba Tocar el cielo. Sí. Y tenía un texto que decía, pues, lo peor. No sabés lo que me estudié ese texto. Digo, va a llegar ese momento y no me voy a acordar de mi texto. Era con... ¿cómo se llama? Con... ¿cómo se llama el que toca? ¿No es Facundarana? Facundarana. Sí, te iba a decir, yo la vi, pero no me acuerdo. Hoy la voy a ver de vuelta, la voy a buscar y la voy a ver. Imagínate. Entro un segundo, salgo como con una toalla, como si saliera de bañarme, y está él como con una española, que era como la noche o algo así, y yo le digo, sos lo peor. Y es como... Es mi entrada triunfal. Qué bueno, qué bueno cuando sean esas cosas que después te quedan así como anécdotas. Con Carnevale, después de tanto tiempo, ¿viste? Vuelvo a laburar con él. Qué lindo. Que arranqué con él, así que... Nada, re lindo. Yo siempre estoy muy orgullosa de todas las cosas que hice. Grandes, chicas, más importantes, menos, con más difusión, menos nombre. Sí, es parte del camino y de lo que estás transitando, y está buenísimo. Más vale. Es lo importante. Y siempre de chiquita quisiste ser actriz, quisiste estar... No, ni loca. Ah, ¿no? Estás re tímida, ¿no? ¿Y cuándo fue que cambiaste así que dijiste, esto es lo que me gusta? Cuando empecé a estudiar teatro, pero en realidad fue por una necesidad de ganar plata, ¿no? Ah, mira vos. Sí, yo estudié a Bellas Artes, vine a Buenos Aires, estudié en el IUNA Bellas Artes. Sí. Y empecé... Empezaban a parar en la calle, a decirme, tipo, ¿no te gustaría laburar de modelos? Ya, viste, mira, pantalones anchos, rastas, remeras sin espote, así de varón. Y era como, pero, ¿me estás cargando? Hasta Pancho Dotto me paró una vez. Dijo, ¿no te gustaría trabajar de modelos? No, no, claro que no. Eso lo tenías clarito. Sí, 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 aparte era re tímida yo. Y en un momento, no sé, una amiga, creo, de Nicochea, me mandó para que yo haga como de un extra que salía de una pileta. Y me acuerdo que me dijo que me iba a pagar 250 pesos. Y dijiste, allá vamos. Y digo, 250 pesos en un día, en ese momento era un montón. Sí, 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 tal cual. Estamos hablando hace 15 años. Digo, es un montón de plata esto, ¿qué tengo que hacer? No, ponerte una masa y salir como de una piscina. Me acordaba que tenía tetas yo, que estaba en Buenos Aires, y me llamó, viste, mi compañera de banco en el quinto año. Así que, cuando llegué, me eligieron para ser la protagonista del videoclipo. ¡No! Y ahí yo dije, chicos, yo no voy a poder actuar. Me dice, bueno, pues te pagamos 100 pesos más. ¿Qué? ¿100 pesos más? ¿Dónde firmo? Bueno, está bien, un solo día, 350 pesos, encima comí riquísimo. Me acuerdo que había unas tortas como de zanahoria, no sé qué cosas, unas cosas riquísimas. Y me dije, paren, yo acá, no estoy haciendo nada, estoy comiendo riquísimo y me llevo un montón de plata en un día. Esto es un muy buen trabajo. Esto es lo mío. No, y aparte prendieron la cámara y tipo, yo estaba como si estuviera en mi casa. Entonces me di cuenta que no era tan dramático el tema de la cámara. Porque capaz que la gente, viste, te ve en la tele y piensa que vos tenés una pantalla gigante adelante. Y no. Y en realidad es una camarita, es un cosito de plástico chiquito que está ahí que vos ni lo ves. Tal cual. ¿Entendés? En el momento no te das cuenta de la magnitud de lo que eso significa. Exacto. Digo, que después vas a salir en una pantalla gigante en un cine o todas esas cosas. Vos ves un cuadradito negro ahí que te mira, pero nada. Nada más que eso. Así que bueno, me di cuenta que seguía siendo tímida, pero que la cámara no me generaba ninguna timidez. Al contrario. Qué buena entrada entonces. Y dije, bueno, yo tengo que empezar a estudiar teatro para tener más plata y poder hacer más... Porque empecé a hacer publicidad, ¿viste? Claro. Digo, de yogur, de helados y no sé qué. Me llamaban, me iba bien. Tipo, hacía un castillo y lo ganaba. Hacía otro y lo ganaba. Digo, bueno, voy a estudiar teatro. Claro, cuando estudié teatro fue como... Descubrí. Y fue un garrón porque dije, me fui para el otro lado. Claro. Bueno, voy a ser un artista independiente. Arranqué con Augusto Fernández. Y no quiero saber más nada con la publicidad, ni con la televisión, ni con nada. Y me fui para el otro lado. Y tipo, me creía que solamente podía hacer cine de autor y todo profundo, ¿entendés? Así que me fui para el otro lado. Y después encontré un equilibrio. Qué bueno. Arranqué con lo comercial y empecé a hacer tele. Y ya arranqué con Dini y después con Casi Ángeles. Y empecé a amigarme, digamos, con la televisión. Con las dos cosas. Y con el dinero. Y bueno, ¿viste? Son búsquedas. Sí, 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 tal cual. Hay momentos para cada cosa. Y como decís vos, también es trabajo, aparte. Sí, y aparte siempre yo como orgullosa y transitando lo que me toca vivir en cada momento. Eso. Me parece que es importante. Exactamente. Bueno, recordémosle entonces a la gente que a partir de este lunes, 4 de septiembre, a las 20 horas, todos los lunes. Sí, a full. The Pertutti Show. Exactamente. En el Teatro LUDE, los lunes a las 8 de la noche, se van a las 7, cuando salen del laburo, se toman unos drinks que hay gratis y gratuitos. Y nos van a ver a nosotros, que hacemos una obra de Frank Sinatra, Elvis y Marilyn. Es una comedia muy divertida, muy profunda también. Nada, la van a pasar bien, la van a pasar bien, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ah, eso. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, que es arroba de Pertutti Show. Me pueden seguir a mí también, a María Samarvide. Ahí, ahí está. Y las entradas ya se pueden meter en Platea Net y pueden ya sacarlas, así no se quedan sin entradas y si no directamente también el lunes la van a poder sacar. Ah, full. Y si no, es este lunes, el próximo, pero vayan, 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 porque la van a pasar muy, pero muy bien. Sí, está buenísima, es una propuesta diferente y está buenísima. María, quiero agradecerte muchísimo por estos minutos, por las anécdotas, por habernos contado un poco de Pertutti Show. Y bueno, ya estaremos hablando más adelante para ver cómo sigue esto y cómo van esas funciones de Pertutti Show. Bueno, dale, muchísimas gracias. Te mando un beso grande y buen fin de semana. Y buen fin de semana para vos también. Besita.